El Evangelio de San Mateo, capítulo décimo, de los versículos 7 a 13. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios. Los que han recibido gratis, denlo gratis, no lleven en la faja oro, plata, ni caldería, ni tampoco alforja para el camino, ni túnica de repuesta, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entren en un pueblo o aldea, averigüen quién hay allí de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar en una casa, saluden. Si la casa se lo merece, la paz que le desean vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Celebra hoy la iglesia, la fiesta del apóstol San Bernabé. Vale la pena resaltar dos cosas de este apóstol. Él nace en la isla de Chipre y a medida que va creciendo, va conociendo sobre el Señor Jesús. Entonces, una vez conocido Jesús, ya lo sigue. Y una vez que lo siga, le anuncia. Indudablemente que ejerció una labor inmensa, poderosa y grandiosa para anunciar el Evangelio. Y luego se unió a San Pablo. Llegó a ser casi que, pues, un dueto monumental. Pablo y Bernabé recorrieron muchas partes anunciando el Evangelio. Y donde iba, realmente, eran arrolladores. Porque ambos tenían fuego en el corazón y tenían luz desde sus entrañas. Porque llevaban el Evangelio de Jesús y el amor de Jesús en su corazón. Nos llaman la atención, entonces, como el apóstol Bernabé, primero, hace una labor de apóstol, donde va, primero va y solo, va, viene, recorre. Pero luego se une a Pablo y después se une a otros discípulos para ir y predicar por doquier el Evangelio. ¿No te enseña algo esto? Claro que sí. Que nosotros, muchas veces, tenemos oportunidad, de una manera individual, de anunciar el Evangelio. ¿Sí? Cuando vas allí o allá, cuando vas por la calle, cuando entras en tu casa, cuando estás con otra persona, puedes anunciar el Evangelio con un comportamiento como el de Jesús, tratando de iluminar y de hacer siempre el bien. Pero hay otra segunda manera de hacerlo, y es con otros. Cuando entramos en una comunidad parroquial, cuando entramos en un movimiento eclesial, cuando formamos un grupo, tal vez, dentro del edificio en que vivimos, nos juntamos unas personas, hacemos nuestro grupo de reflexión bíblica y de oración, y nos vamos convirtiendo en fuego, que vamos extendiendo el amor de Dios, donde vivimos y donde estamos. Así estamos cumpliendo lo que acaba de decir Jesús. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen, sanen, echen demonios. Es decir, echemos el mal donde está, sanemos, tratando de sembrar mejor la paz, no el odio, tratando de sembrar círculos de amor y de gracia. Señor, gracias por enseñarnos en la fiesta de San Bernabé, cómo debemos ser tus apóstoles y que podemos ser tus apóstoles en el mundo de hoy. Señor, danos la fuerza de ser evangelizadores cada uno de nosotros, pero también unidos a otros cristianos, a nuestras parroquias, a nuestras comunidades, y así juntos vayamos embelleciendo este mundo. Y lleguemos a ver que florece, como florece la naturaleza en todo su esplendor. Cada uno de nosotros debiera ser como una pequeña hoja que está brillando y que está rutilante, anunciando que la vida es bella, que la vida con el Señor es maravillosa. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.